¡Eleon! ¿Está matado? Espere, espere, espere que aumento tiene para ver, espere. Esto no es el aumento, porque... Era...nadeja, alpachino. ¿Quieres más que lo mío? Nadeja, pero si le va... Tienes que quitar tu pañarito. ¡No! No, Nadeja. Hoy me dijo la deja a mí. Y ya me había ido a conocer, cuando yo tenía cuatro años, yo me dije, como tres años, cuatro años. ¿Y era el más feo, la calle? No. ¿Y a Elio? A Elio... A los más pequeños. Bueno, pequeños no los dios. Mira, pero si yo toda la vida está con ellos, de que yo creo que... De que Elio era...